¡Muy buenas! Pues está muy a gusto aquí Estoy empezando a pensar que voy a grabar todos mis vídeos aquí Bueno, nada más, aquí a Poya Ica, en plan Maruja Bien, pues ya sabéis de qué va esto, ¿verdad? Si me veis así con mi agua y mi tal, pues... Esto va de charleta Así que yo creo que el mejor momento para ver todo esto es cuando estéis fregando los platos Cuando estéis pasando la mopa Como no tenéis que estar mirándome todo el rato Sino que esto es más bien de escuchar Pues lo podéis poner ahí y mientras tanto limpiar Yo lo hago con mucho audio Porque yo tengo amigas con las que me comunico a base de audio Porque no hay manera de que tengamos un horario en el que podamos mantener la conversación telefónica Y claro, yo puedo mandar audio de 20 minutos Pero fácilmente Y a ella de 45 y tal O sea, no quiero decir que a ella lo manden más largo que yo No me supera a nadie Pero quiero decir que yo a lo mejor mando 3 de 20 minutos Y a ella puede mandarme uno de 20 o de 40 Entonces pues... Yo no puedo estar 20 minutos quieta en un sofá escuchando un audio O sea, me lo pongo, 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 algo Que siempre estoy haciendo algo Bueno, como os dije en el vídeo anterior Hay muchos temas, ahora tengo la cabeza llena de temas Que me gustaría tratar en estos vídeos Que sinceramente todavía no he decidido cómo se van a llamar Que se llaman charletas con agua ¿De qué hablamos hoy? Si omaréis sus quejas Vale, ¿por qué digo si omaréis sus quejas? Pues por una sencilla razón Pues porque yo soy conocida por todas partes por ser protectona y quejica Esto no quiere decir que no sea agradecida con la vida Al contrario, o sea, yo le agradezco a Dios y a toda mi gente El cariño que me dan y el amor que me dan Y soy muy agradecida con todas las cosas que tengo en mi vida Incluso aunque hayan sido malas porque me han hecho ser como soy No se trata de eso Se trata de que no me da la gana callarme lo que no me gusta Y considero que para que algo cambie Tenemos que empezar por decirlo O sea, a ver Si nunca decimos esto no me gusta Nunca se podrá arreglar Ni por parte de los demás Porque no sabrán que estamos disgustos Ni por parte de nuestra Entonces, para muchas personas Decir esto no me gusta Significa quejarse o protestar Bueno, puede ser Entonces en ese caso soy una quejica y una protestona Pero a mucha honra, como si bien dice Así que puede ser que ese sea el título Porque la mayor parte de las veces que No, la mayor parte de las veces no es real No lo sé O sea Habrá veces que sí y veces que no Habrá veces que hable de cosas positivas Y me hincharé yo la delante vuestra Y otras veces pues será una protesta Yo qué sé Pues es que claro Llamarlo, sumaréis sus quejas Limita mucho el asunto Porque no siempre voy a estar quejándome Pero hoy sí Hoy voy a quejarme Más que quejarme os voy a preguntar ¿Qué puñetas pasa? Se trata El tema que quiero tratar hoy Es el tema de la informalidad Con la cita La informalidad Con la cita A ver Nos situamos en la más típica Y a partir de esa Hay muchas ramificaciones Modificaciones Variaciones Y especialidades Quedamos Unas personas Una, dos, tres Las que sean En hacer algo Lo que sea Da igual Un día Determinado A una determinada Quedamos a lo mejor Pues con dos semanas de anticipación Podemos quedar El día que nos hemos visto Para ese otro día de dos semanas después Podemos quedar por teléfono Podemos quedar La forma de quedar Aunque en parte creo que influye un poco No es relevante ¿Y por qué digo que influye un poco? Pues porque cuando tú quedas Tomándote una cerveza Estás tan contento Estás tan a gusto Que dices Vamos a repetir Vamos a hacer más Y se te va la energía por la boca Y luego claro Luego ya te centras Y dices Ay pues es que no lo mire yo bien La agenda Ay no pues que tendría yo No sé qué Entonces pues como que Vale Eso influye un poco Porque estás un poco presa De la efusividad del momento Pero no es justificante Bajo mi punto de vista No lo es Entonces bien Pues quedas para un día determinado Una hora determinada Y tal ¿Qué pasa? Pues que yo eso Lo apunto Yo apunto las citas con el médico Las citas de trabajo Las citas de clientas Las reuniones Las citas ociosas Yo apunto cuando me traen la compra Yo lo apunto todo Y yo guardo ese espacio Para eso No tiene más Me parece lógico O sea creo que no soy una paranoica ¿No? O sea decirme Vosotras No apuntáis vuestras citas Las cosas de vuestros niños No No hacéis eso Vale Pues si yo He quedado con un nuevo amigo He quedado con una persona Para trabajar He quedado para hacer una sesión Para una clienta Me da igual Un día Yo lo apunto Y lo reservo Vale ¿Qué ocurre? Pues que Las citas se anulan Pero no Penséis que se anula A las horas de haberte ido de la reunión A las horas de haberlo hablado Porque tú has mirado a la gente Y has dicho Ay leche Pues no me da cuenta Ese día tengo tal cosa No puedo Oye fulana Discúlpame Lo cambiamos No No Se dejan pasar los días Y tú pues vas haciendo tu agenda En función a las cosas que has ido Quitando de la agenda Es decir Ocupando ¿No? Bueno pues puede ser que la noche anterior El día anterior Dos días antes Si hay suerte Pues te anulan la cita Y a veces con excusas peregrinas Pero muy peregrinas O sea De esas excusas que dices Sé que es mentira Es que Sé que me están mintiendo Que tendrás tu motivo Pero que ese no es Y que has querido venderme ese motivo Porque según tu punto de vista Es más Justifica más Tu anulación O porque según ese punto de vista Te va a dejar en mejor lugar Es decir No como una malqueda Una informal Y se anula Y esto ocurre Una Y otra Y otra vez Y es como que Yo tengo 43 años Cuando yo salía Con 17 18 20 28 años A lo mejor El tema móvil No estaba tan así Entonces yo salía Pues casi todos los viernes salíamos A lo mejor no toda mi vida Pero sí casi todos los viernes salíamos Y nosotros quedábamos Oye Nos vemos la semana que viene En tal sitio y tal Y a la semana siguiente Estaba allí todo el mundo Sin tener que modificarlo Sin tener que llamar 20 veces Sin tener que concretar No Ya está Allí se quedaba Y se acababa A ver Que no había más que hablar Y que se podía quedar De mes en mes Y que no había ningún problema Y que parezco una vieja Hablando de cualquier tiempo pasado Fue mejor Pero es que yo me pregunto ¿Por qué ha habido esta modificación Tan grande? ¿Por qué las cosas han evolucionado De esta forma Bajo mi punto de vista A peor? ¿Qué ocurre? Vale Si te anulan una cita De un café Pues aunque obviamente Te jode Más que nada Porque yo Tengo todos los momentos Del día ocupados No me gusta perder el tiempo Ay Es que he ido a mirar Entonces A ver Si por ejemplo Yo tengo una cita Con una amiga Para tomarme un café Y yo he quitado Un trabajo O algo que hacer En ese momento Y ahora me lo anula Pues puñeta Me deja muy hueco El rato O sea A ver No quiere decir Que en ese rato Yo me vaya a poner a ver Una serie de televisión Que no estaría mal Sinceramente A veces pienso Que no estaría mal Sino que A lo mejor Podría haberle sacado Más partido Jolín O a lo mejor Estaba esperando Para ese momento Pues para ir a hacer Esas compras No lo he hecho Otro momento Por ir contigo O a lo mejor Yo he modificado Algo para ir contigo Leche Siempre Tiene su esfuerzo Hoy en día Tenemos Tenemos el día Un lleno De cosas Y más si tienes hijos Entonces Anular Telita Yo que sé Que pensarse mucho El anular En fin Eso siendo una cita Así Ociosa Vale Pero y cuando Es un trabajo Yo por ejemplo Cualquier maquilladora Lo sabe O cualquier persona Que tenga un trabajo En el que funciona Por cita Una peluquería O un centro estético No sé Me voy a mover en este sector Porque conozco este sector Pero que hay montones De sectores laborales En los que se mueve Por cita Tú guardas el espacio Y no coges otro cliente ¿Por qué? Porque ese espacio Está ocupado con trabajo Y tú tienes Un ingreso en ese espacio Tú tienes que trabajar Las horas del día Que son laborales Entonces Si a ti te lo anula Tú ya no puedes llamar a nadie Porque nadie va a ir Con esa poca anticipación A esa cita En ese horario Que se te ha quedado hueco Y vosotros me diréis Venga, eso pasa de toda la vida de Dios En todas las peluquerías Pasa de toda la vida de Dios Pero pasa En ocasiones Por cosas justificadas Que a todos nos puede pasar Que a todos nos puede pasar Y me incluyo Que a veces me ha pasado Cosas que dice Y me incluyo Que a veces me ha pasado Cosas que dice Y me incluyo Que a veces me ha pasado Cosas que dice No me queda más remedio Que anular O sea, es que no me queda más remedio Porque ha pasado algo Porque ha surgido algo No lo sé O porque, oye Que a veces tiene una entrevista de trabajo Yo qué sé Cosas importantes, ¿no? Pero no me usáis Lo de la entrevista de trabajo Constantemente Porque ya es que no me lo trabo O sea, es que tengo la entrevista En... Bueno Vamos Vamos Está en medio mundo en paro Y resulta que Todas las personas Tienen entrevistas de trabajo Venga Lo de la abuela en firma Esto tiene que grabar con un móvil Que no te avisan Y... Habéis perdido toda la exclusividad Del final de mi vídeo Voy a intentar retomar lo que no se ha grabado Pero claro Estaba yo ahí Toda enajenada Con... Y ahora ya pues no me va a salir igual Pero bueno El caso es que continúo con el tema Vale El tema de... Anular porque te sale algo mejor Vamos a ver Queda hace un mes con esa persona Pero resulta que a última hora lo anula Porque mira tú Te ha salido un concierto Te ha salido otro plan Hay otro rollo que te gusta más Y sin problema Lo anula Dice a veces la verdad Y la otra persona se queda con cara de poque Como diciendo Perdona Que me anula a mí Porque te vas a otra cosa Perdona Y yo, ¿qué hago entonces? Sobre todo cuando A lo mejor una noche o lo que sea Que me parece muy fuerte O de estas personas que te dicen Bueno, mañana te digo si quedamos Perdona Es que habíamos hablado de quedar Mañana Me lo dicen mañana Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Esperarte así Como un perrillo A ver A que tú me digas A las nueve Que quedamos a las diez Y por supuesto No hacer ningún plan Porque estoy en expensa A que tú me digas Si quedamos Tía A lo mejor No lo sabes El lunes de esa semana Pero a lo mejor El martes ya El miércoles Tú ya no puedes saber Si puedes quedar un viernes Por la mañana o la tarde No ¿En serio? ¿De verdad? Tan imprevista Es vuestra vida Que no sabéis Si podéis Oye Que hay casuísticas Y casos reales Que a mí también me ha pasado Que es que yo he pasado por esto Pero que las cosas No son así Tan frecuentemente Pero que las cosas No son así Tan frecuentemente Pero que las cosas No son así Tan frecuentemente Entonces A ver No me digas Tío No me parece ¿Por qué? Pues porque A lo mejor Es que estoy en espera A ver si he dormido bien Si ese día Me duele un pelo O que tengo otra cosa que hacer Oye Oye Pues si a ver si Fulana de palo A la que también le he echado el tiento A ver si me dice de qué edad Porque me interesa más Hostia No Eso está mal Una cosa de verdad Que os digo Bueno No sé A mí me pasaba Cuando era joven El grupo de amigas Pues a lo mejor había alguna Pues que estaba ahí con uno Pues que no se sabía Y a última hora Pues nos decía Nos llamaba tal Mira Que es que Fulano me ha dicho De qué edad Que Ay lo siento Y hacíamos toda No te preocupes Chica vete Porque sabemos cómo es Y tal Eso es una cosa Y otra cosa Esta cara Que le echamos al asunto Entonces Bueno pues Yo qué sé Yo estoy viendo Que esto es muy frecuente Probablemente O sea Creo que en este trozo de vídeo Que estáis viendo No estoy contando Todo lo que he contado En el otro Es que claro Ya no recuerdo Qué es lo que no sale Y lo que sale Pero bueno Vienes un poco más De lo mismo Quiero decir Que esto no Esto no es Una defensa Ultranza Del sector maquillístico No Esto es que Me ha pasado a mí En todos los ámbitos De mi vida Tanto personales Como profesionales Y le ha pasado A otras personas Y como os dije Que lo que yo puedo hablar Del recorrido vital Que he tenido No solamente es De lo que más hablo Con más argumento Y más peso Obviamente De lo que yo he vivido De mis experiencias vitales Mías propias En mis carnes Pero que también es cierto Que Ayuda Y complementa Los testimonios De los demás Sobre todo cuando son De más A los que respeta Y valora Y sabes que te están diciendo La verdad Y que te están contando Cosas que han sucedido Realmente Entonces pues esto Yo veo Que es un mal generalizado Entonces mi pregunta Es por qué Estuamos así Es decir Por qué somos así Por qué nos hemos convertido En unos convencieros Y por qué tenemos Tan poco compromiso Tan poca palabra Por qué No le echamos Huevos al asunto Porque hoy en día Parece que esto Es echarle huevos Es decir Si has quedado Has quedado Y allá con las consecuencias Y si has contratado Un trabajo Ahí hay que Tienes que estar Y si no he remunerado Pero tú has quedado Ahí tienes que estar No a ver Cómo me encuentro Cómo me va Si es que tengo otro rollo Esta tarde Y me conviene No sé A ver Es que una cosa Que alguna vez Lo hagamos Bueno Pues mira Porque hoy en día La vida Pues es un poco así Va un poco a salto De mata Aquí te pillo Aquí te mato En fin Hoy no toméis eso Literalmente Jolín Es que Esto va a ser lo malo Aunque yo voy a decir Bueno Tengo la opción De cortarlo No sé A ver Yo no sé Si os he contado Alguna vez Que en mi trabajo Además de maquillaje social De eventos y tal Pues yo trabajo Para editoriales En sesiones De fotos De moda O de no moda Y Pues son trabajos Que te pagan Pero también También hago lo mismo En trabajos Que no me pagan Son colaboraciones Esto se llama colaboraciones Las colaboraciones Son muy controvertidas Tienen mucha conversación El tema No voy a entrar en ese asunto Pero son situaciones En las que un grupo de personas Se pone de acuerdo Para hacer una sesión de fotos Con una temática determinada No hay dinero por medio No se compran Ni se venden El resultado De esas fotos No se compran Ni se venden Tienen unas características Y tal Pero el caso es que No hay dinero por medio Es decir Ni a mi me pagan Ni a la modelo le pagan Ni a la fotógrafa Le paga Nadie Todo se hace voluntario Y gratuito ¿Para qué? Pues para promocionarse Pues para practicar Pues para Cada uno tendrá sus ¿Para qué? El caso es que Curiosamente La misma persona Se compromete más En una sensación remunerada Que en una no remunerada Vosotros me diréis Anda pues claro Ya Anda pues claro Es decir A ver Nos reímos Y sabemos que es así Pero ¿De verdad estamos de acuerdo En que debería ser así? ¿De verdad creemos Que está bien que sea así? Yo Pongo el mismo empeño En un trabajo remunerado Que no remunerado El mismo empeño La misma implicación El mismo tiempo La misma calidad Yo no utilizo Ni productos peores Ni hago menos pasos Ni maquillo peor Porque es un trabajo Al contrario O sea Me esfuerzo muchísimo Es que habla de mí Lo mismo que un trabajo remunerado Es lo mismo O sea La promoción Y como yo Deje de satisfecha A las personas Con las que trabajo Es lo mismo En un trabajo remunerado Que no remunerado ¿Por qué no voy a ser ¿Por qué no me voy a implicar Lo mismo? Comprometida Terminar este vídeo Está siendo una odisea No consigo terminarlo Me corta Y yo sigo hablando Y no me entero Para terminar Os decía Que aunque a mí me hayan puesto El titulejo De protestona Y me lo han puesto Gente que me quiere Y oye Que no pasa nada Creo Que decir Que las cosas Te gustan o no No significa Que seas protestona Creo que Podemos decir Lo podemos conversar Y eso es lo que yo Intento hacer con esto Entonces Yo tengo muchos temas Para hablar Tanto buenos Como malos Pero En realidad Esto se trata De que todas Participemos Y a todas nos guste De lo que estamos hablando Entonces Si vosotros tenéis Algún tema O interesa hablar de algo O escuchar de algo Y tal Decídmelo ¿Vale? Que yo no os voy a ofrecer Soluciones Que esto no es Cómo hacer Un pastel de chocolate No Esto es una conversación Con un vaso de agua Necesito más Tengo que ir al baño Entre amiga Entre conocida Entre seguidora Llámalo como queráis No sé Me gustaría mucho Como dije En el vídeo anterior Que un morase Pero Bueno Eso solamente Lo voy a poder ver A través de las reproducciones Y sobre todo Sobre todo A través de los likes Mirad Hacedlo con todas No lo hagáis solo conmigo Es muy importante Que vosotros Le deis like A un vídeo Si os ha gustado Si lo habéis visto entero Si habéis reproducido partes Y lo que sea Porque es que Si no Nosotras No sabemos Nada Porque no hay intercambio Comentar es más Pejigroso No todas tenéis tiempo Ni ganas No sabéis qué decir A mí me gusta Porque de verdad Que lo que yo busco Es conectar siempre De alguna manera Con la gente Pero el like No cuesta nada Y nos da tanta información A las que hacemos estas cosas Porque en realidad El 80-90% De las personas Que hacemos esto Lo hacemos gratuitamente Que menos Porque yo lo hago Yo consumo mucho YouTube Que menos Que decirle a otra persona Oye Por aquí me gusta Sigue por ahí No sé Esto ya como última petición Chica Que ya se me despido Porque esto se me va a cortar otra vez Lo estoy viendo Un besito Nos vemos Chica